Y hola 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 hola, bienvenidos a esta edición I wanna be the flower En esta edición voy a decir unas cosas antes de empezar a jugar Bueno, como sabrán hice otro canal de YouTube Por diversos motivos que, a ver, como lo explico No tenía nada preparado para decir lo que se me ocurrió recién Como no podía subir videos de más de 15 minutos por un problema Me creé otro canal Y... Y ahora, por tanto lío que hice, como que vuelvo a poder tener más de 15 minutos para subir Y que hago con el otro canal nuevo entonces Pasa óptimo, rompeme los videos hijo de puta Bueno, que pasa entonces con el otro canal Se pueden seguir suscribiendo Lo voy a utilizar ¿Para qué? Para... Lograr ser partner Porque con este canal no se puede, hay gente que no entiende Pero en el otro si Y voy a... Voy a usarlo para subir videos así Con material 100% mío Tipo, no se Como el vivo del... Del especial de 400 suscriptores Cuando me permitan tener más de 15 minutos en esa otra cuenta Eh... Videos con mi cara Como videoblog o hablando boludez o que se yo Capal un iguana, no se Pero videos que no tengan copyright 100% míos Así que eso La verdad me da muchísima, muchísima lástima Dejar el canal abandonado este De tantos videos y tanto esfuerzo así que Por ahora la cosa está así Voy a dejar el Facebook y el canal de Twitch TV Por las dudas en la descripción del video Por si... Para que sepan las últimas noticias que siempre las digo por ahí Porque a veces no puedo hacer videos Que lo que más ven Eh... Son... Que iba a decir, justo me hablaron y tuve que leer y me perdí Bueno, la cosa es que... La cosa queda así para... Como lo digo, la puta madre ¿Por qué me hablan y me cagan el video? No sé Mmm... Que linda música Arre Bueno eso, para que sepan las últimas novedades y listo Ahora... Me voy a esforzar en tratar de terminar esta guía Que cuesta mucho Este jefe No lo quiero hacer muy largo Que dure poco el video Así que... Muchísima madre Y vamos Que puta que terremil pario Va de nuevo, dale Hace que... 퍽Qué falta poco la puta madre OOOOOB Este jefe es más difícil que la mía, de verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!